Un emocionante video fue compartido donde se muestra cómo un perro protege a un bebé para que no se acerque a las escaleras, dejando esto muy emocionadas a las personas. Podemos observar cómo la bebé comienza a gatear acercándose peligrosamente a las escaleras, mientras el perro observa lo que ocurre. El perro inmediatamente se levanta colocándose delante de la infante, acostándose frente a las escaleras atento a cualquier situación. La bebé continúa con sus intenciones, teniendo la mascota que disuadirla bruscamente para que cambie de rumbo. El perro hace todo lo posible para que la bebé se aleje del peligro, quedando el hermoso acto grabado en video. A la pequeña no le queda otro remedio que irse gateando hacia otro lado, cumpliendo al perro su labor de proteger a su familia. ¿Qué te pareció lo que hizo este perro para proteger a la bebé? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.